Una de las cuestiones más controvertidas dentro de los estudios más básicos dentro de Aichi Jujutsu es el concepto que se tiene al respecto de Udeosai. Udeosai, en el contrario, lo que se cree no es tanto una técnica como si una serie de técnicas, o mejor dicho, una serie de conceptos aplicados sobre un concepto o una contextualización técnica en general. Tanto que Udeosai no sería una técnica como un fin en sí mismo, sino sería una consecuencia, ni siquiera medio, una consecuencia de unos conceptos aplicados para obtener un fin. Recordamos que etimológicamente Udeosai significa Ude, de brazo, yosai, de control. Luego es un control del brazo. Y poco tiene que ver con determinadas concepciones que se tienen al respecto, como si fuera un control sobre el codo, una luxación sobre el codo, pues no tienen eso. Vamos a ver a continuación cuáles son los orígenes históricos que se dan dentro de Udeosai y sus diferentes evoluciones hasta llegar al presente y cómo se entiende actualmente dentro de lo que sería la perspectiva de Aichi Jujutsu. Si partimos por el origen técnico del Udeosai, recordamos el control del brazo, vamos a partir de las ideas que parten dentro de lo que sería la perspectiva de Ken Jujutsu. Originalmente, cuando estamos en Seigan no Kamai, los dos, vamos a realizar lo que sería el estudio original del Udeosai, que partiría en primer momento solo de cuando el otro levanta para realizar Mahou e entrar a la suya. Cuando se hace en los siguientes movimientos ya sería la incipiencia de lo que sería el Udeosai. Bien cuando el otro sube, para entrar, para llevar. Bien realizándolo en el ascenso justo con Miné. O también se podría hacer en una perspectiva de lo que sería Ura, es decir, por la espalda, cuando el otro sube, dejando pasar. Con ello, cuando se llegó a una perspectiva dentro de Aichi Jujutsu, es decir, una evolución dentro de Jujutsu, empezaron a aplicarse estos conceptos para que surgiera la evolución de lo que sería técnicamente la concepción dentro de Aichi Jujutsu, lo que sería el Udeosai. A la hora de la parte particular de Aichi Jujutsu, cuando el oponente realiza el Mahou, las formas de hacer son muchísimas. Por ejemplo, en esta situación podemos actuar antes de que la técnica baje, impactando en el costado, o una vez ya ha pasado, una vez ya hemos bajado, impactando sobre la cabeza, para que esto nos permita, a la hora del descenso, sobre todo en la presión de la cronium, tener la posibilidad de bajar al oponente. Pero las formas en las cuales se puede realizar son muchísimas. Tanto para hacer desde aquí, podrían realizarse aquí, para bajar al oponente en este tipo de situaciones. Entrando ya en materia, dentro de lo que sería la Aichi Jujutsu, y partiendo de las formas más antiguas de Aichi Jujutsu, uno de los errores que suelen surgir, parten de cómo sería la finalización. Vamos a tratar de explicar en los siguientes minutos a este respecto. Udi Osai actúa sobre las estructuras externas del cuerpo. Es decir, partiendo de la parte que sería la parte más exterior, hablaríamos de la zona exterior del codo, vamos a realizar un movimiento en el cual vamos a desestructurar todo el cuerpo, como luego más adelante veremos, para llevar la estructura de su cuerpo, desestructurar su jara, para llevarnos hasta esta posición. La posición que tenemos va a ser una posición en la cual, a través de nuestra rodilla, visemos, dentro de una perspectiva de guerra, el evitar que Uke, en esta situación, saque una tanto para accedernos. Si no tuviéramos este control de esta situación, Uke en cualquier momento podría utilizarla tanto para sacudir y clavar en cualquier situación. Incluso actuar sobre la zona baja de nuestro cuerpo para romper lo que sería nuestra base. En ese sentido, tenemos que recordar que dentro de cuál es la perspectiva de nuestra escuela, Uke siempre debe llevar una tanto. Y en Aikido Jutsu, esto no debe ser la excepción. Entonces, en esta situación, siempre, la rodilla lo que nos va a hacer es garantizar la posición de que el oponente no venga hacia nosotros. Desde esta situación, en guerra, sería sacar una tanto para desde esta situación actuar a través de un Tsuki clavando sobre el cuello en todas las estructuras débiles del cuello. Hablaríamos de la subclavial, en el cual se capturamos bajo, sobre el hombro, la yugular, actuando sobre el cuello o cualquier otra estructura que provocara la muerte de manera instantánea sobre el oponente. Entonces, desde esta forma tendríamos delimitado cuál era la perspectiva más clásica de Aikido Jutsu, que poco o más bien nada tenía que ver con llevarlo completamente hacia el suelo. Muchas de las formas más clásicas de Aikido Jutsu parten de cuando el oponente realiza un ataque, ya sea a mano vacía, y tiene este acceso para desde esta situación poder romper toda la estructura del brazo, que sería el objetivo principal de un Udo Sai en las formas más antiguas. Si recordamos las formas en las cuales hemos visto desde que Aikido Jutsu de actuar ya fuera a través de impactar de esta forma o a través de impactar en las zonas en anticipación sobre lo que sería la zona distal de la muñeca, buscaría romper en esa situación. Ahora bien, cuando entramos en perspectivas más evolucionadas dentro de Aikido Jutsu, veríamos que la actuación ya no busca ya solo la ruptura, sino que va a buscar la actuación sobre el cuerpo para dominar la energía del oponente en todo momento. ¿Qué es lo que quiero decir? En esta situación, cuando estamos aquí, lo que vamos a buscar es que en el Udo Sai la energía gire a través de lo que sería una helicoidad sobre el hombro, porque conseguiremos en esta situación que el hombro gire sobre ella misma. Desde aquí para se estructurar el jará. Y desde esta posición haremos una triangulación para que la energía quede estructurada entre nuestro jará, nuestras piernas como base y su hombro. Nos fijaremos que el pectoral, lo que es el músculo pectoral, estará en completa extensión para evitar que pueda tener una situación aquí, la capacidad de tracción sobre el extra que nos pueda evitar el control o la posibilidad de que el codo actúe sobre nosotros. En una situación de extensión del pectoral vamos a tener el control sobre el oponente. Recordamos la misma situación de lo que es la rodilla y aquí no existe realmente una presión sobre el codo. Tenemos que diferenciar muy claramente entre lo que sería un Hiji o Sai, que sí que buscaría un control sobre el codo, Yude o Sai, que sería sobre el brazo. De forma que la energía en todo momento va a ir proyectada sobre el hombro, sobre la cromia que es el que va a dominar la estructura de su cuerpo para evitar de esa forma que pueda girar. Entonces, en formas más modernas llevaríamos dentro de lo que sería la perspectiva de Kijujutsu la presión sobre la cromia para desde aquí llevar su estructura sobre el suelo para las finalizaciones que fueran pertinentes. De la misma forma cuando partimos en su guario y nos realizan que puede realizar que sería uno de los estudios más básicos para controlar lo que sería el estudio de Udeo Sai o de las formas más básicas de Udeo Sai sería actuar cuando realizan un Mako con la mano izquierda protegiendo bajo el codo que va a ser de esta forma vamos a ser capaces de detener y la derecha protegiendo arriba para en esta situación llevar la energía aquí abajo y de la misma forma que hemos explicado anteriormente abajo este mismo ejercicio se puede realizar igual que hemos hecho justo hacia abajo podemos realizar hacia detrás hacia un lado hacia el otro hacia adelante ¿cómo sería? por ejemplo en el caso que fuéramos hacia adelante aquí y aquí en el caso que fuéramos hacia el lado claro aquí y hacia atrás y así podríamos evolucionar toda la técnica viendo las diferentes situaciones y posibilidades que nos permiten a través de lo que sería un dominio del brazo un control completo de la estructura del jarabe la estructura de su cuerpo para dominar finalmente al oponente en cada una de las series de la técnica que nos permiten un compromiso y que nos permiten a través de la técnica